Aplausos Pregunta del diputado don Santiago Abascal Conde del Grupo Parlamentario Vox Señor Sánchez, yo venía aquí como un aplicado y convencional diputado a preguntarle cómo valora usted el Gobierno de coalición, pero he pensado que no quiero convertirme en un figurante más de su farsa. ¿Qué es en lo que han convertido esta sesión de control al Gobierno, en la que ya no contestan, sino que se dedican a lanzar insultos y odio contra la oposición? Lo que no es raro, porque también han convertido el proceso electoral en una auténtica mascarada en la que mintieron a sus propios electores. Yo venía a preguntarle cómo valora ese Gobierno de coalición con aquellos con los que dijo que nunca iba a pactar. Venía a preguntarle cómo duerme usted con el señor Iglesias, pero sobre todo venía a preguntarle cómo duerme usted después de haber mentido a sus propios electores socialistas y no haberles dado ni una sola explicación en esa tribuna parlamentaria desde hace diez meses sobre la gran mentira que trajo usted a este Parlamento y a este Gobierno. Pero seamos sinceros, señor Sánchez, a mí ya no me interesa ninguna respuesta que usted pueda darme, máxime después de lo de ayer, de su ataque brutal contra la justicia independiente o de lo de anteayer de su acólito que faltó a las más elementales normas de respeto ante su majestad el Rey. Señor Sánchez, le voy a leer unas palabras que no son mías. Iglesias ha defendido tener una policía propia para su vicepresidencia y que los jueces y fiscales fueran afines al Gobierno. Creo que son retrocesos de derechos y libertades y, lógicamente, yo no los quiero para la sociedad española y tenemos que permanecer alerta. No son mías las palabras, pero es que son suyas, señor Sánchez. Y le tomamos la palabra. Literalmente, estamos alerta frente a ustedes. Estamos alerta frente al retroceso de derechos y libertades que ustedes traen a España. Estamos alerta ante sus mentiras electorales, ante sus mentiras sobre la justicia y ante el gusto que ustedes han cogido por los estados de excepción. Y estamos alerta porque nos hemos dado cuenta que ustedes están al frente de un golpe contra el Estado de Derecho, contra el Rey Constitucional, contra la justicia independiente y contra la oposición democrática a la que amenazan un día sí y otro también desde la bancada azul del Gobierno. Y por eso tendrán en este Parlamento la moción de censura que merecen como ningún otro Gobierno lo ha merecido durante toda la democracia. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Veo, señora Vázquez, señor Casado, que hay un poco de coordinación en sus preguntas. Usted viene aquí y dice que no respetamos las sesiones de control. Será usted que lanza un monólogo y no plantea ninguna pregunta a poder responderse por parte del Gobierno. Si le diré una cosa, señor Abascal, su pregunta es cómo funciona este Gobierno de coalición. Le recuerdo que este es un Gobierno legítimo. Afortunadamente, en este país la legitimidad no se la da usted ni tampoco el señor Casado. Se la dan los españoles con su voto y también sus señorías con su voto en la sesión de investidura. Este es un Gobierno de coalición que, para ser la primera vez en la historia de la democracia, está funcionando razonablemente bien. Es más, le diría que, en comparación con algunos gobiernos de coalición que ustedes apoyan en territorios como, por ejemplo, Madrid, funciona bastante bien, bastante razonablemente bien. Y le diré, señoría, que, bueno, usted claramente ya nos ha dejado bastante meridianamente claro cuál es su concepción de la democracia. Para usted habría que ilegalizar la mitad de los medios de comunicación, habría que ilegalizar a la mitad de los partidos políticos de esta Cámara, habría que ilegalizar también a la mitad de los españoles que no piensan como usted. Eso en política, señoría, tiene un nombre. No se lo voy a decir. Usted recordó hace, no sé, unos cuantos años un Gobierno precisamente no emanado de las urnas que calificó como mejor al Gobierno democrático elegidamente o legítimamente elegido por los ciudadanos. Le diré una cosa, señor Casado. Fíjese lo que está haciendo usted abriendo la puerta a la ultraderecha. Fíjese lo que está haciendo usted con su estrategia de oposición, de crispación, de provocación y de insultos. Reflexione. Piense qué va a hacer usted durante la próxima semana en la votación de la moción de censura. Si va a votar a favor, si va a votar en contra o se va a abstener, se va a poner de perfil ante una moción de censura liderada por la ultraderecha. Piénselo, señoría. La respuesta la tendremos la próxima semana. Y le insto a que rectifique, a que centre a su partido, a que lo modere y a que cuida con la constitución y vuelva a ser el Partido Popular. ¡Silencio! Preguntada. Ah, perdón. Señora Bascal Conde. Señor Sánchez, ha demostrado usted una nueva falta de respeto en la sesión de control. Contestando al señor Sánchez en lugar de mí, mintiendo sobre todo en nuestras palabras. Yo no le voy a pedir que me respete a mí cuando usted no respeta ni a los jueces ni al jefe del Estado. No se respeta ni a sí mismo, no respeta ni a sus propios electores. Suba esa tribuna, pida perdón a los españoles y márchese de una vez por todas. Gracias. Señor presidente del Gobierno. Señora Bascal, simplemente le digo, este es un Gobierno legítimo, este es un Gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos, legítimamente elegido por esta Cámara. Ya veremos qué apoyos concita su moción de censura la próxima semana. Y por eso, insto al señor Casado a que no se deje arrastrar en la estrategia de provocación de insultos y de confrontación que lidera la otra vez. Gracias, presidenta.